Recomendación, una pista individual por persona, o sea que ya descartamos el micrófono Yeti para grabar entre amigos, no lo hagáis, siempre diré eso, Yeti no. ¿Que grabamos a distancia? Pues igual, cada persona una pista, lo digo porque claro, una de las maneras más sencillas que se nos ocurre es, pues grabo Skype, cojo un grabador de Skype, o lo doy a grabar que ahora graba VideoSkype y grabo la conversación. Bueno, como copia de seguridad está bien grabar la conversación, pero yo recomiendo de todas todas tener una pista por cada persona. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero, que cada uno se grabe en su casa, esto tiene un componente de error humano muy alto, error humano o error de Windows de pantallazo y que te quedes solo con el 50% del podcast. A mí las chicas de Club de las Vaginas me lo hacen así, recibo un MP4 y un MUF, me parece, y ella se comunica por teléfono porque dicen que al otro le va mal. Entonces, se llaman por teléfono, pero a mí me graban con los micrófonos. Y como tratan los micrófonos. Y yo lo edito y es súper guay, lo junto y hasta hacen algún tipo de palmas o cuentas para sincronizar y una vez puesto eso, chim pum. Otra opción que también me comentó Gema, que lo dije en el otro curso de Udemy. Si estáis con una mesa de mezclas, esto sirve tanto si estáis en persona como si estáis online pero con dos personas, me explico. Es una pachanga, pero funciona. Es poner una voz a la izquierda y otra voz a la derecha. En el momento de grabar te vas a volver rematadamente loca, loco, porque vas a tener la conversación que tú te vas a oír por un lado y al otro por otro va a ser una locura. Pero bueno, es una manera manual, analógica, de tener las pistas separadas y luego tú, muy importante en edición, las conviertes en mono porque no queremos que el podcast suene por un lado y por otro porque es horrible. Aparte que hay gente que lo escucha solo con un auricular y un podcast oído así es fatal. Los hay, los ha habido. Pero esto luego vas a la Audacity y le pones nada más empezar mono y hasta empiezas a editar. Bueno, es una manera muy sencilla de hacerlo. Y si estás físicamente, pues igual. Al micrófono uno, a la derecha. Al micrófono dos, a la izquierda. En caso de que no tenga automáticamente el sistema de multipista. ¿Qué más? Usar un servicio grave por separado. Hoy día, en 2020, es lo que recomiendo. O sea, un Zencaster, un Ethercast que tú haces como esta mismo que estoy usando ahora en vídeo. Creas una llamada, envías el enlace, se conectan y la ventaja que tienen, por ejemplo, estos dos es que además te graba en local. O sea, aunque la conexión suene mal, está grabándote en local y luego está subiendo en local. Entonces, cogemos la mejor calidad posible que tiene cada persona con su ordenador, su micrófono, su lo que sea. Hay que vigilar que esté bien seleccionado el micrófono. Pero bueno, esto es lo que recomendaría yo de todas y todas. De todas formas, si podéis ir haciendo una copia de las llamadas conjuntas, también está bien, que todo puede fallar. Y el último, y este sí que sería el más, el doble salto mortal, tanto en cuanto a Q3 como a Matada, de efectuarlo. Que no tenéis medios y solo podéis grabar la llamada por lo que sea. No podéis separarlo de ninguna de las que expliqué antes. Bueno, pues si te aseguras de no pisar a la otra persona, mantener unos turnos perfectamente cuadrados, tú luego en edición te entretienes primero en crear dos, tres pistas y cada vez que hable uno, cortas y lo mueves y la pista uno es de la persona uno, la pista dos de la dos y la pista tres de la tres. Y esto lo he llegado a hacer una vez porque la persona que me hizo la llamada de Skype, o sea, era una clienta, a la invitada le rebotaba su voz porque no se había puesto auriculares. Entonces tuve que coger la pista de Skype, cortar todos los rebotes, una matada de una hora, o sea, una hora de audio haciendo eso, y a ella le dije, ¿qué hacemos? Te doblas y se dobló a sí misma. Entonces se dobló sus propias palabras y yo lo monté. Y si queréis os paso el podcast, es uno de mom dislexia y ha quedado fetén, porque además lo hizo mejor a la segunda. Y como las respuestas de la chica, de la invitada, sí que estaban bien, pues pude hacerlo. Pelotelita, es un poco... Pero bueno, que sepáis que también se puede hacer.